Hola amigos, estamos en el stand de Mountain Hardware con la camiseta nueva que llevará en 2017, una camiseta que pesa 66 gramos, está AC, Air Conditioned, aire acondicionado, y es que básicamente fijaros está micro agujereada, mirar en el interior como estas celdas, estos cuadrados, hay una parte que contacta con nuestra piel, pero la otra tiene un agujero buscando sacar el máximo la transpirabilidad hacia afuera. Deciros que el tacto es muy agradable, un tacto bastante agradable a la piel cuando lo tenemos, evitando para esa gente que tiene problemas a veces de rozaduras, veremos a ver si debería solucionarlo esta prenda de acuerdo, esta nueva AC que llegará en 2017 a las tiendas, que precio más o menos rondará los 45 euros, así que si estáis buscando una camiseta para usar que tenga buen tacto, podéis pensar en esta AC. Como siempre la probaremos y os diremos qué tal va en trailrunningreview.com y os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o en suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!